Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. La reconstrucción de las mamas y esto es principalmente tener en cuenta este tema. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer. No solo porque estamos en este mes debemos de tener la conciencia y despertar este tipo de información para que siempre la población esté enterada. Hoy tenemos la presencia de la doctora Sandra Gutiérrez, que es cirujana plástica del Centro de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Vivian Pelas. Muchas gracias, doctora, por su visita y poder platicar con nuestros amigos de la revista de Sol a Sol sobre este tema, reconstrucción mamaria. Doctora, bienvenida. ¿Cómo impacta el cáncer de mama a una mujer? En la vida de la mujer, cuando le dicen, usted tiene cáncer de mama, ¿cómo le impacta, doctora? Pues el diagnóstico de cáncer de mama es una noticia como muy impactante en la vida de toda mujer y es el inicio de un camino, un proceso que es bastante largo y doloroso, que conlleva una mastectomía, que conlleva después un tratamiento y terapias adyugantes para la mujer, que pueden incluir quimioterapia, pueden incluir radioterapia. Entonces es un proceso largo, que es bastante doloroso, que es de bastante incertidumbre, temores y dudas para las mujeres. Y finalmente, una vez que se ha superado todo este proceso largo, la mujer se enfrenta a la huella que ha dejado la enfermedad, que es la mastectomía. La mastectomía es la extirpación quirúrgica del seno y que es finalmente la huella que queda en las mujeres de esta enfermedad. ¿Cuál es el momento indicado para realizar la reconstrucción de mamas después de una mastectomía? Sí, la reconstrucción de mamaria se puede realizar o se clasifican en dos grupos de acuerdo al momento en que las vamos a realizar. La reconstrucción mamaria puede realizarse de manera inmediata en el momento que la mujer se le va a llevar a cabo su mastectomía. ¿Qué pacientes se seleccionan para hacer una reconstrucción inmediata? Esto es una planificación, una planeación en equipo con el oncólogo, con el equipo oncológico, de acuerdo al tipo de tumor que tiene la paciente, de acuerdo al diagnóstico de su cáncer, de acuerdo a las terapias ayudantes que va a tener. Entonces, es una planificación hacer la reconstrucción de manera inmediata de equipo. También, otro momento para la reconstrucción mamaria puede ser de manera diferida. Una vez que la paciente ha completado su proceso de cicatrización de su mastectomía, ha cumplido con su terapia ayudante, su quimioterapia, su radioterapia y la enfermedad está bajo control. Entonces, cuando se lleva a cabo de esta manera, le llamamos de manera diferida. Entonces, de acuerdo a los tiempos, se puede realizar de manera inmediata o de manera diferida, determinado bien por el equipo integral que está atendiendo a la paciente. Doctora, una consulta. ¿Una reconstrucción de mama incluye necesariamente un implante? ¿Debe de haber un implante siempre o no necesariamente? Esta es una muy buena pregunta. La reconstrucción de mama también se clasifica de acuerdo a los tiempos, como veníamos diciendo antes, en inmediata o diferida. Y también se clasifica de acuerdo a la técnica que vayamos a emplear. Se puede realizar la reconstrucción de mama a través del uso de dispositivos, así como lo estás mencionando, a través del uso de un expansor de tejido blando primero colocado en el espacio donde está la mastectomía. Y este dispositivo nos ayuda a ir expandiendo con volumen de líquido salino poco a poco el espacio hasta que alcanzamos el volumen que deseamos para el nuevo seno. Después, este dispositivo se sustituye por un implante mamario definitivo. Entonces, en las técnicas pueden llevarse a cabo de manera con, a través de dispositivos, por medio de estos dispositivos que mencionamos, expansor de tejido blando e implante definitivo. Y también hay técnicas que se realizan con tejidos autólogos. Excelente. Ahora, ¿cuáles son las técnicas más frecuentes que se utilizan cuando se va a hacer una reconstrucción de mama? Sí, dentro de estos dos grupos, las técnicas más frecuentes, como pueden estar viendo ahorita en la imagen, con dispositivos, es con el uso de los implantes mamarios. Y las técnicas que son autólogas son con los tejidos propios de la paciente. Se puede hacer uso de los tejidos de la región abdominal con el uso de colgajos que incluyen piel, grasa, tejido celular subcutáneo y músculo. Eso significa, doctora, que, o sea, para entender un poco mejor, es decir, tomar tejido graso, tejido y colocarlo en donde estaba la glándula mamaria, ¿sí es? Exactamente. Entonces, la lámina que estamos viendo es la esquematización de un colgajo TRAM. Es el uso de músculo recto del abdomen. Se toman tejidos del abdomen de la paciente y se transfieren al área donde estaba su mastectomía para recrear y conformar con sus propios tejidos del abdomen la recontrucción de su seno. Y no se utiliza entonces un implante, ya sea de silicón o salino. Sí, exactamente. En las técnicas con tejidos autólogos, entonces utilizamos los tejidos propios de la paciente y prescindimos del uso de los implantes. Entonces, dentro de las técnicas más comunes que me preguntaba están el uso de los tejidos del abdomen con este tipo de colgajos que estamos esquematizando y también se pueden utilizar tejidos de la zona de la espalda de la paciente con el uso de un colgajo de músculo dorsal ancho que de la misma manera se diseca y se transfiere hacia la zona de la mastectomía para conformar y recrear ahí su nuevo seno. Ya una vez de todo el proceso, ¿cuánto, digamos, la recuperación de una mujer, digamos, después de esa reconstrucción mamaria? Esto es muy importante, esto es muy importante, Aida, porque el proceso de reconstrucción, sea cual sea, las técnicas que hemos mencionado que se elijan para cada paciente, es un proceso que es un poco largo, sin embargo, cuando uno lo inicia de manera organizada, planificada, estamos esperando entre una y otra etapa solo la cicatrización oportuna. Cualquiera de las técnicas que se elijan son reconstrucciones que se hacen en tres tiempos. Un primer tiempo es realizar el colgajo o realizar la colocación del expansor de tejido blando porque lo que se hace en este primer tiempo es recrear y conformar el volumen mamario ausente. En un segundo tiempo, el proceso incluye realizar la conformación del complejo areola-pezón de esta nueva mama que hemos creado y en muchos casos que sea necesario, se tiene que realizar la simetrización con la mama contralateral. Entonces, estas son cirugías que se llevan a cabo en un proceso que puede ser de dos o tres tiempos con un intermedio entre uno y otro tiempo quirúrgico que puede llevar de tres a seis meses. De tres a seis meses para que totalmente, entonces la mama está reconstruida, ¿así es? Sí, de tres a seis meses entre uno y otra parte del proceso. Y esto puede llegar a estar completo en un periodo antes de un año. Perfecto. Una última pregunta, doctora, antes de que nos pasemos con justo porque nos tiene más información aquí en la revista. ¿Cómo sabe una paciente qué es lo mejor para ella? Ella llega donde su médico, el médico le puede presentar el panorama de opciones. Entonces, ¿pero cómo puede saber ella realmente si eso es lo que ella necesita, doctora? Sí, esa es una pregunta muy importante. La importancia de esto, de que la paciente conozca la alternativa de opciones, tiene mucha importancia que acuda con un equipo que tenga la experiencia en la variedad de técnicas y que de acuerdo a la historia particular de cada paciente, al tipo de cicatriz que tiene, a las comorbilidades que presenta, al tipo de cicatriz y el tipo de terapias adyuvantes que haya tenido, entonces el equipo quirúrgico tiene que seleccionar y presentarle a ella las opciones que son mejores para la técnica y el tipo de cicatriz que ella trae. Entonces, es muy importante la experiencia y este es el objetivo con el que se creó este centro de cirugía plástica reconductiva en el Hospital Vivian Pella, que uno de los servicios que ofrece es ofrecerle a la mujer la reconstrucción quirúrgica del seno post cáncer en un lugar donde se brindan los servicios de manera integral. Gracias, doctora. Muchísimas gracias realmente por habernos traído la información, este tema tan sensible y tan importante para la población. Le agradecemos a la doctora Sandra Gutiérrez, cirujana plástica del Centro de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Vivian Pella. Muchas gracias, doctora. Le deseamos una excelente semana de aquí. Muchas gracias a usted y muchas gracias por la oportunidad de llevar esta información a la población en este mes del cáncer. Muchas gracias a usted, doctora. Nosotros vamos a continuar con más. Vamos a ver qué nos tiene justo con sus invitados. Este segmento fue patrocinado por